Estimados colegas y amigos, soy el doctor Javier Ferreria Yarragaray y el nombre del comité organizador tengo el honor de darle a todos la más cordial de las bienvenidas e invitarlos a participar del próximo congreso argentino de cirugía cardiovascular organizado por el colegio argentino de cirujanos cardiovasculares éste se desarrollará entre los días primero y 3 de diciembre del corriente año y junto con las jornadas de perfusión APRA 2021 nuevamente y lamentablemente por motivos de público conocimiento y relacionados con lo que todos sabemos que es esta pandemia este encuentro se desarrollará de forma virtual sin embargo no nos impedirá volvernos a encontrar y lograr un espacio de intercambio de aprendizaje este año les brindaremos una vasta temática conferencias magistrales referente a todas las áreas de nuestra especialidad desde cirugía cardíaca adulta pediátrica asistencia circulatoria trasplante enfermedad vascular arterial y flevo linfológica tratamientos convencionales y endovasculares contaremos además con simposios intersocietarios nacionales e internacionales sociedades como la world federation de cirugía vascular la sociedad internacional de especialistas endovasculares el STS la sociedad europea de cirugía cardíaca entre tantas otras sociedades hemos hecho un gran esfuerzo para contar con la presencia de más de 60 speakers extranjeros que ya han confirmado su asistencia nos entusiasma mucho sobre todo ver la participación en las mesas temáticas de especialistas consolidados interactuando con noveles cirujanos que representan el futuro de nuestra especialidad asimismo invitamos a nuestros colegas especialistas y estudiantes a enviar sus trabajos científicos en formato de abstracts o de pósteres en forma para cirugía cardíaca vascular vascular periférica endovascular flevo linfología porque es muy importante en compartirlos en nuestra comunidad científica finalmente deseo expresar mi más intero mi más sincero agradecimiento a todos los organizadores y sociedades científicas que por su dedicación y tiempo han brindado un programa de alta calidad científica que garantiza sin duda el éxito de este congreso no me olvido tampoco de aquellas empresas que han esponsoreado este evento sobre todo en estos momentos tan difíciles que nuestro país y nosotros estamos pasando sin embargo continúan apostando a nuestra entidad colegio y desde ya un gran reconocimiento para todos ellos sean todos ustedes bienvenidos al 30 congreso argentino de cirujanos cardiovasculares los esperamos pronto gracias